Música Ya nuestros hijos viven, nuestro hermosa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, fuerte para mí, el de la mente. Mi linda esposa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, fuerte para mí, el amor como este jamás ha de existir. Música Ya nuestros peroneros, el rato de tus sueños, y a nuestros hijos viven. Música 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 Un yurex, a ver si alguien te regala un yurex. ¿Yurex? Yurex para dos. Yurex para que se despegue. Ya tuvimos una bolsa de los globos. Aba este. Ya te lo ponemos de nada.